Bodegas Baldorite fue fundada en el 2004, fue el sueño de su fundador, don Manuel, el cual quiso tener la viva expresión de Extremadura en sus caldos. Nació justamente cuando la enología empezó a transformarse en moderna. Está situada en pleno corazón de Extremadura, recordad Extremadura, cerca de aproximadamente 90.000 hectáreas de viñedos, es la segunda área más grande de España para la producción de vino. Dentro del Consejo Regulador Rivera del Guadiana tenemos dos vinos, dos vinos principalmente, con la marca Lar de Barro, una marca en Extremadura muy conocida, está extendida a nivel nacional y ahora estamos empezando a exportar fuera de España, en mercados internacionales, principalmente Rusia, México. Estamos introduciendo bastante lo que es Rivera del Guadiana fuera de España, ya que dentro de España sí que está cada vez, tiene más auge. Dos vinos, como digo, Lar de Barros, un Crianza 100% Tempranillo y un Cosecha también utilizando siempre la misma uva, la base Tempranillo. Gracias. 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 Gracias.